¡Gabriela! ¡Qué bueno que viniste! Hola, chiquita. ¿Qué quieres? Vengo a buscar a Antonio. No está. Quiero hablar contigo, Valeria. Mari, salte a jugar un ratito al jardín. Pero yo quiero estar con Gabriela. Hazme caso, por favor. Está bien. Ahorita te veo. ¿Con qué derecho, Valeria? Dime, ¿con qué derecho le hiciste eso a mi mamá y a mí? Te juro que yo no sabía que era tu papá. A tu mamá la había visto en el salón, pero pues tampoco sabía quién era. Hasta anoche. Pero de verdad que no hice nada malo. ¿Tienes una tarjeta de mi papá y dices que no sabes quién era? De verdad que no lo relacioné. No te creo, Valeria. No te creo porque siempre, siempre te has portado así con los hombres. Oye, tú no eres nadie para juzgarme. Se está involucrada en mi familia, por supuesto que sí. Tú no sabes el daño que le has hecho a mi mamá. Te repito que no era mi intención. ¿No? Pero lo hiciste, Valeria. ¿Hasta cuándo piensas seguir lastimando a los demás, Valeria? Porque no solamente dañas a Antonio, sino también a Mari. No la mereces. No mereces a una niña como ella. Ojalá Dios te perdone.